¡Libertad! ¡Libertad! Hoy el ruido derrubó todas las guerras Pretendió con amor de igualdad Para su trono dignísimo adiós Las polícias sumidas en el sur Y los líderes del mundo responden Hay gran fuerza, bendimos salud Hay gran fuerza, bendimos salud Y los líderes del mundo responden Hay gran fuerza, bendimos salud Y los líderes del mundo responden Hay gran fuerza, bendimos salud Y los líderes del mundo responden Hay gran fuerza, bendimos salud Y los líderes del mundo responden Hay gran fuerza, bendimos salud Y los líderes del mundo responden Y los líderes del mundo responden Y los líderes del mundo responden ¡Oh, no podemos, no podemos morir! ¡Oh, no podemos, no podemos morir!